Sí, amigos. No, yo no hablo así, qué mierda. Ay, tú tampoco, tú tampoco hablas así, digo, yo no hablo así. Claro que sí. Ya, pendejo, no hablan, ya, siempre están hablando como pendejitos. Ah, chinga, Luigi, siempre como pendejitos. Ya, eso, ni gameplay es, Luigi. Ah, del padrino de yo, ¿qué o capiste? Ah, esta reseña ha sido solicitada por Coffin, por cierto, quien me pagó hace, ah, como dos meses, creo, para hacerla, pero es que me tardé más de lo que creía porque, ah, malditas secciones difíciles de dominar. Él también se encargó de la miniatura de este video, miren qué bonita le quedó. Él ya había estado en un furros funables y dejé ahí su Twitter, pero no estaría mal que checaran en la descripción y vayan a seguirlo porque divoga muy chido el señor. ¡Ven a un canino de Kini! ¡Ven a un canino de Kini! ¡Vamos a ver con usted, a nuestro hermoso hogar! ¡Ven a disfrutar de un cầno deeker en el mundo natural! Resort facilities, a spectacular amusement park, and succulent seafood. All this and more await you on Isle Delfino. Come relax and let us refresh your body and spirit. Super Mario Sunshine, el Takis de verano. Es un videojuego de 2002 publicado y desarrollado por Nintendo en la en aquel momento consola más nueva de la compañía del loguito rojo con una N. Nintendo, la Nintendo Gamecube. Como todos sabemos en cada consola de Nintendo hay por lo menos un juego de Mario, un juego de la serie principal de Mario. Eso sin contar que hay chingos y chingos y chingos de spin-offs o de juegos que lo incluyen de una o de otra forma, juegos party, de deportes, de carreras y demás. Este es el sucesor de Super Mario 64 y el segundo juego en 3D del plomero y gotón. ¡Super Mario Sunshine! ¡Habú! He de decir que el juego se siente como un Super Mario 64 con esteroides y con estas mecánicas extra. Está todo el panzacito con el que te deslizas, los saltos acrobáticos, el culazo, todo, 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 los chingazos, todo. Pero, pero, sí lo siento un poco menos refinado que Mario 64, sobre todo por la... Y no estoy diciendo que Mario 64 sea la evidencia en cuanto a controles refinados, pero por lo menos creo que están un poco más cuidados al haber menos variantes como todas estas mecánicas inherentes a la chingaderita del agua. Elemento que, pues, al traer una mecánica nueva, trae retos nuevos, algunos de ellos bastante difíciles de dominar. Y he de decir que al estar jugando este juego con un control tipo GameCube, pero de estos Hori que hace esta compañía para el Nintendo Switch actual, hay algunas cosas como lo de presionar el botón del GameCube más fuerte que tal vez no fueron tan sencillas los momentos en los que eran requeridos como originalmente estaban planeados. Este juego, como dije, es del 2002 y tuvo un relanzamiento, entre comillas, ROM vendido a 60 dólares en la colección de Super Mario 3D All Stars que salió el año pasado, 2020, con motivo de la conmemoración del 35 aniversario de Super Mario. O al menos de la franquicia de Super Mario siendo Super Mario como tal. Esta conversión tiene el detallito de poderse jugar en formato panorámico a diferencia de Mario 64. Y de tener alguna que otra mejora en cuanto a texturitas y sprites y esas cosas. Y realmente poniéndolo junto a estos otros dos juegos que vienen en la colección, el Mario 64 y el Super Mario Galaxy, creo que es el que menos favorecido se ve en el aspecto gráfico de los tres, ya que muchas texturas, colores y modelados sí se ven muy como de aquella época y no tienen este super encanto low poly que tiene el del 64 o este apartado ya más realista que tiene el Galaxy, que de hecho sigue pareciendo un juego de Switch actual. Nunca lo había jugado, sí, me da culpa y soy un pecador, me da igual. Y si he de elegir entre los dos que ya jugué, elegiría el 64. Pero este Super Mario Galaxy tiene un montón de cosas coquetas en cuanto a sus retos y su duración. Es básicamente el castillo de Peach del 64 pero con una isla y un parque de diversiones y un pinche volcán donde en lugar de entrar a pinturas entras a manchones de pintura en la pared para dentro de los munditos, los cuales sí son un poco más amplios y creativos. Más bien creo que los catalogaría como diferentes porque pues bueno, tienen este aspecto playero porque pues es una isla y Mario se supone que está de vacaciones. ¿A dónde iba con todo esto? Sí, que están chidos y se conserva lo de conseguir estrellas y entrar más de una vez al nivel para una vez conseguida la estrella principal ver variaciones dentro del nivel que te impulsan a conseguir otras. Y sí, es un juego de hace 19 años pero el control se siente tan fluido que no es algo que realmente sea molesto salvo algunas mecánicas como... no sé si fue cosa mía o siento que a veces las pequeñas sombritas que se refleja en el piso o en los objetos no era suficientemente específica como para saber a dónde es que iba a atravesar cuando estaba haciendo acrobacias o usando la chingaderita esa del agua para quedarme flotando y a veces fallaba las plataformas o estas cuerditas. Los sujetos en internet hacen parecer que todo es tan sencillo pero bueno, supongo que ellos llevan 19 años jugándolo a diferencia mía. Dejando un poquito de lado este asunto del control y los gráficos, la historia del juego es básicamente que Mario y Peach van de vacaciones a salir a Delfino pero cuando llegan resulta que hay otro pinche Mario ahí, el pinche mono de Terminator 2 pero con forma de Mario rompiéndolo todo. Conforme avanzamos nos damos cuenta que en realidad el pinche Mario acuoso en realidad era el courier sin que se quería llevar a Peach porque Bowser le dijo que es su mamá y entonces dijo pues me voy a disfrazar de Mario y voy a hacer que la gente lo odie y lo meta en la prisión pero no funcionó y... mierda de plan. Después de que se descubre esto sigue apareciendo como Mario disfrazado lo cual no tiene mucho sentido ya que pues su plan de que la gente lo odiara no funcionó y quien lo viera por la calle siendo perseguido por Mario nomás dirían ahí va el Mario malo y el Mario normal pero supongo que era para no animar las corretizas con el modelo del courier sin y seguir usando al del Mario aunque a partir de ese momento comienza a tener la voz del pinche Bowser Jr. Bowser Jr. que vino a partir de este momento a quedarse como personaje fijo de la saga Super Mario y a sustituir a los Koopa Kids lo cual es una lástima porque si bien él es todo bonito y tierno estos juguetos, los pinches Koopa Kids estaban chistositos así que los hubieran conservado aunque supongo que si ya de por sí tenían que hacer apaños para justificar por qué los supuestos hijos de Bowser en Mario 3 en realidad eran sus sobrinos no sé pues ahora pues que son los Koopa Kids este juego tiene la curiosidad de que casi a todos los personajes que salen que no son Toads, Peach o Yoshi y bueno Mario Bowser Jr. son estos tipos raros de Isla Delfina los habitantes que no sé son un montón de personajes que jamás han vuelto a salir en juegos de Mario tal vez alguna aparición pequeña por ahí o cameo oscuro pero no no se les ha usado no sé creo que algunos de ellos tenían el suficiente potencial no sé Mario Party aunque sea digo con eso de las pistas temáticas pues una de Isla Delfina o en o en Mario Kart no sé no 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 sé Nintendo sabe por qué hace las cosas y ¿quién podría deberse a cuestionar a nuestro dios Nintendo? Nintendo se va a valipico porque aunque lo cuestionen pues no se va a seguir haciendo lo que se le hinchan los huevos casi es el final me llama la atención que Bowser es gigante y que en este juego habla o sea no anda así en plano y salen los textos escritos o sea el pinche culiarro que Feller Bowser habla lo cual es un detalle que no sé por qué no se volvió a repetir me encanta me encanta que de verdad hable pero supongo que prefirieron conservar la vibra de soy un monstruo aunque pues los textos de lo que dice están ahí así que no lo sé al final del día Super Mario Sunshine es un juego súper recomendable al cual más allá de la dificultad que tuve para para adivinar sus mecánicas no le podría poner grandes peros aunque supongo que eso en realidad significa que me estoy haciendo viejo y mis manos se están convirtiendo en las manos de Boomer de mi papá no no es Nintendo de hace 20 años el que está mal si les gustó ya saben suscríbanse comenten denle like los comentarios creo que están funcionando para posicionar los videos y que pues más gente vea estas cosas y si pueden compartir el video compártelo con gente a las que les interese no cometan esa esa huevada de mira mamá en el grupo de Whatsapp familiar vea el video de este tipo que habla de cosas que no te interesan porque pues nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima practitioner